Mediante las labores de registro y control desarrollados por la Policía Nacional, se logró la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en Ocaña el año anterior. Estas acciones se han logrado a través del trabajo desarrollado entre la comunidad y la autoridad. Se tiene en el barrio Tejarito la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada el año pasado dentro de estos planes realizados por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Coadrantes. Es por esto que las autoridades piden una vez más a la comunidad informar y denunciar oportunamente cualquier accionar delictivo que se registre.